MUNDO FAMA COREA 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 P heroica MUNDO FAMA COREA MUNDO FAMA COMO COREA jan Buck recibió críticas por parte de internautas chinos diciendo que se estaban apropiando de su cultura y bueno, una serie de cosas que yo también ya se les expliqué en otro vídeo. Desde entonces no se había sabido mucho de ella hasta que hace poco se han tomado fotografías de Pachine y Choite Jun, su esposo, en Hawái. Ellos están disfrutando de su luna de miel. Pachine ha estado publicando algunas fotografías en sus redes sociales, en una de ellas comiendo un helado. Y también lo curioso está en que no solamente han estado ellos solitos, sino también el integrante de Exo D.O. Y pues algunos internautas han estado diciendo que está haciendo maltercio. En sentido de broma, ¿no? Con el afán de criticarlo. Pero lo cierto es que son muy buenos amigos. Como ustedes recordarán, él cantó en la boda de Pachine. Les dedicó un mensaje también muy bonito. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Como siempre les digo, por favor, protejan su salud. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!